El régimen de Nicolás Maduro parece muy preocupado por lo que califica como otro intento de injerencia de la armada estadounidense que según el oficialismo ayer volvió a violar el espacio aéreo en Venezuela. Y ocurre por cierto justo cuando agregan en la lista de los más buscados por sus vínculos con el narcotráfico internacional al chavista y actual vicepresidente de alimentación Tarek El Alzaimi. Nos acompaña el militar José Antonio Colinas, militar en situación de retiro, para hablar de esto. Ya pasó a finales de julio, pasa ayer según el régimen. ¿Qué está pasando realmente según tu lectura como militar? Bueno, lo que está ocurriendo es que el Comando Sur está haciendo sus vuelos en el espacio aéreo internacional para obtener información importante con respecto a rutas de narcotráfico, terrorismo y también para poder evaluar la posible salida de Tarek El Alzaimi, quien ahora es uno de los más buscados por la administración del presidente Donald Trump o el sistema de justicia de los Estados Unidos y en el momento que salga de Venezuela hacia algún destino puede ser interceptado y puede ser capturado. Y si el régimen dice que los aviones sobrevolaron su espacio aéreo, bueno, ¿por qué no cumplieron con el protocolo de defensa del país? Los obligaron a descender o los sacaron del espacio aéreo venezolano. Yo creo que es pura mentira esta afirmación del régimen de decir que estos aviones sobrevolaron el espacio aéreo venezolano. Se calificaron que hubo tres intentos, lo monitorearon desde las 10 de la mañana hasta las 3 y 15 que salió del radar y que no hubo comunicación por parte de estos aviones. Sin embargo, el Comando Sur, en la primera denuncia, había señalado que estos sobrevuelos de reconocimiento militares se están haciendo y se iban a seguir haciendo. Seguro, pero es en el espacio aéreo internacional porque no se puede meter en el espacio aéreo venezolano porque si lo hacen es una violación a la soberanía y los aviones de guerra, los aviones de caza venezolanos, los pueden tumbar, lo cual sería una declaración de guerra en los Estados Unidos. Así que yo creo que esto tiene que ver con las operaciones psicológicas para incrementar el amedrentamiento en contra de un régimen, un régimen que ahí está más aislado en la comunidad internacional. ¿Es una provocación, Colina? No, yo no creo que sea una provocación. Yo creo que ellos están buscando información de inteligencia importante. Acuérdate que hay muchas rutas de narcotráfico en presencia del terrorismo en Venezuela. Se ha convertido en el epicentro de exportación de terrorismo y narcotráfico a nivel internacional y creo que estas operaciones vienen dadas con el trabajo que hace el Comando Sur en su área de acción. Es coincidencia porque además de estos 11 aviones, este EP-3 Arias 2, se utiliza para operaciones además de largo alcance. Por eso es que muchos analistas piensan que pudiera ser una gran provocación de los Estados Unidos al régimen o por lo menos colocarlo en la espada. Bueno, yo pienso que lo que le están mandando es un mensaje muy claro, diciéndole, mira, estamos aquí presentes, estamos monitoreando lo que está ocurriendo, estamos listos para cualquier tipo de acción, bien sea por la fuerza, bien sea de obtener inteligencia. Y eso sin duda alguna incomoda a Maduro y sobre todo pone en un gran hermiosismo y incertidumbre a los militares venezolanos. Ahora, hablemos de Tarek el Alzheimer. ¿Es coincidencia de que justo cuando sale como el más buscado en esta lista como narcotraficante, además que ha ocupado altos cargos en el régimen de Nicolás Maduro, que haya ocurrido este incidente? No, yo creo que no es una coincidencia, es un mensaje muy claro de que van a estar detrás de estos elementos que son buscados por la justicia norteamericana. En los próximos días van a señalar a otros elementos como capos del narcotráfico y van a ingresar a la lista de los más buscados no solo del Departamento de Seguridad Nacional, sino de la DEA también. Y eso indica que los Estados Unidos pudieran estar adelantando las bases para una operación policial donde estos elementos sean capturados y sometidos a la justicia norteamericana. La tan esperada incursión sería entonces por la DEA, es decir, efectiva la DEA para desarticular una red de narcotraficantes. Correcto, no sería una incursión militar, sino un operativo policial para agarrarnos a unos profugos de la justicia norteamericana. ¿Tiene precedentes esto? Eso ha pasado y ocurrió en Panamá, cuando se llevaron a Noriega, entraron, se llevaron a Noriega y los metieron en una cárcel. Entonces puede ocurrir exactamente lo mismo porque el precedente, el antecedente, ya está descrito ante la historia. Y esto ocurre mientras se vuelven a los diálogos supuestamente embarbados, que el régimen de Nicolás Maduro, el propio Nicolás Maduro, señaló que están conversando sus funcionarios con partes de la oposición. Habla como un resquebrajamiento. Bueno, lamentablemente eso no debería estar ocurriendo, mucho menos ahora que se ha calificado y se ha demostrado que eso es un narcoestado y que los principales cabecillas de ese narcoestado están siendo señalados por la justicia internacional. Creo que la oposición comete un gran error. El sector de la oposición que está yendo a Barbados a sentarse comete un gran error porque está mandando un mensaje erróneo. Están hablando con narcotraficantes y con delincuentes que están sometidos a la justicia internacional y que están realmente a espaldas a los que el pueblo venezolano quiere en estos momentos. Bueno, pero si es una tarea que le encomendaron los 50 o más de 50 países que apoyan a Juan Guaidó, pero por otra parte se está preparando una invasión de la DEA o de funcionarios para desarticular esa red. Yo pienso que lo que debería ser... ¿No puede ser parte de un...? Bueno, sí, pero es que ya a estas alturas, cuando ya estos elementos han sido judicializados y han sido señalados, no hay diálogo posible. Y ese sector de la comunidad internacional que ha estado auspiciando el diálogo tiene que ver que hay unos elementos que están siendo buscados por la justicia norteamericana. El propio Nicolás Maduro le dio la bienvenida a la guerrilla colombiana dentro del territorio venezolano. O sea, es un estado fallido, un estado narcotraficante en el cual sus principales jerarcas son delincuentes y ante eso lo que debe estar ahorita evaluándose a nivel internacional es la forma como va a incursionar en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano. ¿Eso será pronto rápidamente en 5 segundos? Yo lo veo muy pronto. Si no viene por parte de la comunidad internacional, puede ser también por parte de una organización interna, la propia sociedad, con militares que están defendiendo o que van a defender la constitución en Venezuela. Muchísimas gracias, José Antonio Colina, militar en situación de retiro por habernos acompañado en el Meganews. Amigos, vamos a hacer una...